¡La Juana! Hola, Félix. ¿A dónde vas tan apurada y a vuelta? Bien sapo eres, ¿no? No, no digas así. No es que seas sapo, Juana. Sino que yo tengo que estar atento a cada movimiento que ocurre en las nuevas lomas, porque esa es mi misión. Ah, ¿y todo el movimiento siempre ocurre aquí? ¿Nunca te vas a vigilar a otro lado? No, sí. A veces me voy por allá por la vuelta. También me voy por la otra vuelta. Me voy por el parque. Así hago mi patrullaje. Y digo patrullaje porque me voy a patrulla, o sea, a patas. Ah, ¿y por qué no te vas a patrullar ahora? Ah, sí, es una buena idea. Sí, gracias por la recomendación. Sí, te voy a hacer caso. Con tu permiso. Vamos a ser muy discretos. Con razón esta bandida quería que me vaya a hacer mi patrullaje ya vuelta. El Pepes, pobre Pepes. Juana, ¿quieres estar conmigo? Y ella dirá, y no, bache. Mi mente voló cuando me dijiste que te estabas huchando, Xavi. No quería que tu mente volase. Me fascina que seas tan amable, tan caballero y tan seductor también. ¿Ah, sí? ¿Sabes? Hoy voy a cumplir todos tus deseos. ¿Vas a cumplir todos mis deseos? Bueno, mi primer deseo es que me des un beso. No, quieta, quieta. Aquí no. Pero, ¿por qué no? Si no hay nadie. Ya, Juanita, pero yo me conozco y cuando empiezo a besar, me pongo como una moto y ardo en llamas. Ay, pero no te contengas. Dame todo tu fuego, Xavi. Juanita, 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 ¿por qué no me tengo en un sitio donde podamos volar como el viento y ser peligrosos como el mar? Me guste, Xavi. ¿A dónde vamos? Buenas, joven. ¿Viene de la municipalidad? No. Ah, entonces de defensa civil, que estaría de todos. No. Ah, entonces viene a clausurarme con la absurda idea de que mi hotel tiene daños estructurales. No. ¿No? Entonces, bienvenida sea usted al Hotel El Cielo 3, el único con jacuzzi inflable de toda Lima Metropolitana. Espera, yo lo conozco. ¿Ah, sí? Sí. ¡Ah! ¡Claro, claro! ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Qué más tarde! ¡Ya me acordé! ¡Claro! Yo la atendí a usted y a su esposo, el señor octogenario, ahí en la selva. Ya me acordé. ¡Claro, pues ya me acordé! ¡Ay, muchísimas gracias por no olvidar este hermoso rostro angelico! ¡Ay, angelico! ¡Dice tremendo de amor! ¡Oh, oh, oh, oh! Oiga, ¿y cómo le fue con el acta de matrimonio? ¡Ay, sí, todo bien! Ya se arregló ya a partir de ahora. Soy, ante la ley y ante Dios, la señora Olinda Sopayal de Collazo. ¡Ay, qué hermoso! ¡Me encanta, me encanta! Cuando triunfa el amor, a mí me encanta. Y dígame, ¿va a reservar alguna habitación? Como puede darse cuenta, ya no quedan ni huellas del siniestro. ¿Qué siniestro? Ah, no, 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 nada, nada, no, 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 no dije nada, no dije nada. Sí, quisiera, por favor, una habitación. ¿Cuál quiere? ¿La económica, la ejecutiva o la suite con jacuzzi? ¿Cuánto está la suite con jacuzzi? Cien soles. ¡Tanto! ¡Qué barbaridad! ¿Cómo son con la crisis que hay ahora? Es que la suite con jacuzzi tiene todo, 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 todo y le va a encantar. Además, mire, le damos guinda de cortesía, el agua tibia ilimitada para el jacuzzi y, por supuesto, el detergente para las burbujas. ¿Lo toma o lo deja? Lo tomo. ¡Ah, perfecto! Por favor, aprenda a soltar. Aprenda a soltar, aprenda a soltar. Emocionalmente tiene que aprender a soltar, mi amor, porque si no, ¿qué hacemos? Hacemos un estapito. Por favor. Está en su casa. Ahora sí, estoy listo para lo que se venga. Nadie me quita de la cabeza que hoy Jonita me dará el sí y después a campeonar. Sale el campeón, 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 sale el campeón. Vamos a pegar su bolsa que tenemos que ganar, vamos a pegar su bolsa que tenemos que ganar. ¡Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap ¿Podemos cambiar nuestra cita para otro día? ¿Otro día? ¿Para cuándo sería? Podría ser mañana Lo que pasa es que me había olvidado Que hoy había quedado con una amiga Para enseñarle la ciudad Ella acaba de llegar a Lima Y quiere conocer los atractivos turísticos de la capital Ah, ya, 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 un city tour, qué bonito Pero yo las puedo llevar en el micro Claro, yo feliz de acompañarlas No, 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 no es necesario que vengas con nosotras Lo que pasa es que ella tiene recursos Y ha contratado un taxi Para que nos traslade por la ciudad Ah, bueno, bueno, la que puede, puede Sí, y ella puede Sí, sí, sí Más bien, discúlpame por cancelarte a último minuto Pero te aseguro que mañana Lo vamos a pasar de lo mejor ¿Ah, sí? Este, ya, ya, sí, bueno, no hay problema Si es por una buena amiga No hay problema, ¿está bien? Sí, gracias por tu comprensión Ay, Pepito, eres un amor ¿Ah, sí? Sí, ya, calma Mañana daré la vuelta olímpica Bueno, es hora de los héroes Vamos, Xavi Vamos ¡Rosor Xavi! ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¡Uy, qué bonita vestimenta! Ya vuelta, esos zapatitos me gustan Muchísimas gracias, tengo prisa Ah, ya, ¿te vas a demorar? ¿Perdón? No, digo, si se va a demorar Porque de repente viene alguien a buscarlo O de repente llega alguna correspondencia ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 no voy a demorar Ah, ya, un rapidito nomás Sí, voy y vengo Este majadero está jugando con hueco Ya vuelta ¿Qué fue? Oye, Félix Por aquí no pasan taxis, ¿no? No, está bien difícil La mayoría de la gente pide del celular por el aplicativo ¿Tú no tienes eso? No, ¿y tú? No, yo tampoco Lo que puedes hacer es ir a la penita Ahí pasa taxis de la calle Ah, ni modo Tendré que ir a eso por allá Ya Gracias, Félix De nada, que te vaya bien Bien, caradura había sido la Juana, ¿ah? Pero esto se acaba Hoy mismo, ya vuelta ¿Te choteó? No me choteo, compadre Se acordó que había quedado con una amiga En hacer un city tour por toda la ciudad Incluso me alquilaba un taxi Para que las lleve de un lugar a otro Está con plata la Juana Digo para alquilar un taxi La que tiene billete es la mía, compadre Eso me dijo Ah, bueno Lo siento por ti, Pepe Qué piña, ¿ah? Tú que estabas tan preparado para campeonar, ¿no? Incluso había practicado una barrita, compadre Escucha Olé, 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 olá Pepe González Lo más grande del orgullo nacional Oh, vamos, Pepito Esta noche Tienes que campeonar Eso, compadre Mañana campeón Sí o sí, compadre Sí o sí Muy bien, hermano ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, podemos dar una vuelta en el micro Para sacar para la chela, ¿no? Bien pensado Vamos, compadre Compadre Voy calentando el micro Ya, yo voy a chicar la bomba y regreso al toque ¡El Pepe es! ¡Hala! Juele con el juegue ¿Qué novelas? ¿Qué tal, Pepe? Sacaba bien Sí, hay novelas ¿Ah, sí? Hay novelas, sí Hay algo que tienes que saber, Pepe Sí, no te va a gustar Pero igual te lo voy a decir así de frente Sin rodeo Sin anestesia Porque tú tienes que estar enterado De las cosas que pasan delante de tus manos Habla de una vez Sí, voy a hablar El Chavis y la Juana Tienen un romance clandestino Y a vuelta ¿Qué cosa? ¿Tú también repitiendo la tontería que hizo Linda? Yo escuché cómo se decían cosas calenturiendas, Pepe El español le decía Espera, no nos podemos besar Y la Juana le decía ¿Pero por qué si nadie nos está teniendo? Hay que besarnos El español le decía Entonces, es que conociéndome si nos besamos Eso va a entender algo de mí Que no voy a poder contener, tía Voy a arder en llamas Y la Juana le decía Dame todo tu fuego, Chavis Por favor, dame todo tu fuego ¿Pero qué clase de mente retorcida invita toda esa vaina? Pepe, yo lo vi con mis ojos Lo escuché con mis oídos ¿Para tu información? Juana está con una amiga haciendo un city tour por todo Lima ¿Estás seguro de eso? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Félix? ¿Acaso Linda te está chantajeando con no darte combate Si no la apoyas? Juana es una dama Una señorita con todas sus letras Así que no se metería con el españolete ese Así que retíralo hecho Pero, Pepe Retíralo el... ¡Retráctate! Yo lo vi ¡Retráctate, Félix! ¡Compadre, ¿qué pasa? ¡Pero no darte a Félix! ¡Así que tienes! ¡Están dando tonterías de mi Juana, compadre! No son tonterías, Pepe, es verdad Sí son mentiras ¡Retráctate! Ya, 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 no dije nada Ya, ya, bueno Pero yo solamente estoy cumpliendo con mi deber Mi deber de amigo ¿Qué te dijo el Félix? Que el Juana y el españolete ese están en un torre de romance Lo mismo que te dijo Linda ¿Puedes creerlo, compadre? Pepe, pero si el río suena... ¿Tú también? Pepe, ponte a pensar ¿Qué ganan Olinda y el Félix diciéndote cosas tan horribles? ¿Qué ganan Olinda y el Félix diciéndote cosas tan horribles?